muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world of warships bueno han tocado las ranked ranked sexta temporada y como verán he estado con millenigrad a full hoy todo el día haciendo las ranked desde que empezaron decidí grabar este video porque varios amigos de la comunidad me pidieron si iba a grabar algo de las ranked y bueno voy a hacer una pequeña explicación de primero como tengo configurado mi barco con que barco estoy jugando y el sistema de ranked bueno como verán acá estamos con el leningrad bastante versátil muy bueno y para este tipo de competencias nos viene muy bien no soy muy bueno jugando con destructores pero bueno es la única que me queda en estos momentos ya que no tengo algún otro tier 7 relevante como para ponerlo a jugar en realidad tengo los mioco belfat y el mas bueno acá les voy a mostrar un poco las modificaciones a las mejoras tenemos mejoras modificación 1 del sistema de tiro tenemos modificación 1 de la propulsión y después tenemos modificación 2 del sistema de control de daños en los consumibles lo llevo todo premium el impulso del motor el humo y el equipo de control de daños bien vamos a ver las banderas banderas que paso con la imagen bien a ver que paso que paso ahí estamos a ver vamos de nuevo vamos de nuevo ya que paso ahí bueno ahí bien tenemos juliet charlie una de las banderas que justo que pasa el vendedor la reconciencia de su madre hotel yankee india yankee y después tenemos mike yankee 6 después tenemos indias x rey para incendiar al igual que en víctor lima que sirven para incendiar después tenemos juliet wiscit 1 1 cierra mike por esto de la velocidad ya es veloz el leningrad pero con esta bandera le hacemos un poquito más de velocidad, un 5% más a la velocidad del barco, después tenemos Zulu Hotel, otra vez, ahí está, y nada más, nada más, y estas son todas las que le tengo montada, bueno, ocho banderas, el full mástil lo tengo, después le coloque, me gane esta banderita, la segunda liga, que la voy a dejar montada, como verán estoy en nivel 15, o sea, rango 15, y me quedaría por ganar esta la bandera de un comandante de fortaleza naval, perdón, que he estado a full gritando, bueno, vamos a ver las ranked, como todos saben, las ranked empiezan desde el nivel, o sea, rango 23, donde tenemos para jugar en este rango tier 7, o sea, todos son en tier 7, aparte, hasta el rango 2, hasta el rango 2, es tier 7, en el rango 1, tenemos que jugar con barcos de tier 5, como dice acá, así que va a estar bueno, nos ganamos, Julie Roger, la banderita, después camuflaje tipo 3 de las ranked, y 2500 doblones, esto es por ganar el rango 1, en el rango 2, tenemos algunas mejoras, en el 3 otra mejora, en el 4 otra mejora, después tenemos la liga premier, en la 5, en el rango 5, pues más mejoras, 7, mejora 8, mejora 9, mejoras, 9, dije, y después tenemos la primer liga, a partir de la 10, después en el rango 11, tenemos 250 doblones, después en el rango 12, ya empezamos con las banderitas, en realidad terminamos con las banderitas, 13 más banderas, 14 más banderas, y en el 15, que es lo que me gane la segunda liga, acá como ven, tenemos 3 estrellas, 3 estrellas, 3 estrellas, a partir del 10, ya son 4 estrellas, seguimos con 4 estrellas, 4 estrellas, a partir del 5, ya son 6 estrellas, 5 estrellas, perdón, 5 estrellas, hasta llegar al nivel 2 del rango, que son 5 estrellas, y por último, una sola estrella, para llegar a la 15, perdón, si, está bien, una sola estrella, bueno, yo he estado jugando mucho con el Leningrad, la verdad, que, como dije antes, no es mi fuerte, ya lo van a ver, eh, lamento no haber grabado, eh, ah, bueno, acá voy a mostrar, cuál va a ser posiblemente, el barco, que voy a utilizar, al final, cuando llegue al nivel 1, el Conning, que es el más full que tengo, o el Congo, si lo termino de mejorar, ya que me estaría faltando el casco B, que sería el último, tengo 4300, sale 7200, tendría para comprarlo con la, con la experiencia libre, pero bueno, por el momento estoy con Leningrad, y con el Belfast, vamos a ver como lo llevo, también equipado al Belfast, todo premium, todo, todo premium, y en las mejoras le tengo, modificación 1 del sistema de ocultación, modificación 2 del sistema de control de daños, modificación 1 del sistema de control de daños, también, modificación 2 de las armas antiaéreos, lo mejoré un poquito con las antiaéreos, y modificación 1 de los armamentos principales, bien, así lo tengo configurado, al Belfast, y ahora, dicho esto, pasamos, a las batallas, bueno, vamos con el Leningrad, esta es una de las batallas que más o menos salió, la primera batalla que hice, cuando ascendí al nivel 21, así de una subí, lo corté, no sé cómo, estuve tocando, bueno, lo puse cámara libre, y la configuración que tengo en el, en la grabadora, usé justo las teclas, que uso para grabar, o para parar la grabación, para usar la cámara libre, que son la flecha hacia arriba, y la flecha hacia abajo, bueno, en esta ocasión, ha salido de epicentro, y vamos a hacer, bueno, debo reconocer también, el apoyo, en equipo, o sea, toda la, como jugamos en equipo, está muy bueno, por lo menos, una vez, o dos veces al año, estamos unidas, la comunidad, todo el server, para apoyarnos, y salir, los siete, eh, pleasures, a conquistar, la verdad, que me tocaron, muchas batallas, que gané, otras que perdí, más las que gané, que las que perdí, y me he situado entre los, cinco primeros, normalmente, bien, acá voy manejando, el asunto del escoteo, así que, quiero que vayan, escoteando, bien, acá tengo la alerta, de fuego, de disparo, así que, quiero que vean, más que nada, no, 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 la verdad, que no, 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 no me interesa, mucho, eh, narrar, lo que están viendo, pero, bueno, que ustedes vean, más o menos, bueno, acá hay un poco de concentración de mi equipo, porque yo pido que focuseen, a, al Neisenau, pero, hubiese sido mucho más fácil, si lo hubiésemos hecho entre todos, por lo menos, ahí, un poco de incendio, le hice, acá quede solito, bien, me voy a empezar a mover, voy a ver si se potea algo, ya capturé, el centro, que es lo más importante, ojo, me estuvieron comentando, en la comunidad, también, como esta es mi primer arranque, recuerden, que yo hace muy poquito, que estoy, como contributor, y, como jugador, de, de, war of warships, eh, el capturar, eh, las capturas, cuentan, como buen puntaje, así que, eso es un punto, a tener en cuenta, capturar, te da, un buen puntaje, como las ranquet, se trata de capturar, así que, bueno, acá me voy a ir, me voy a concentrar, en sacar, de encima, a la magui, ah, perdón, un maja, ha reducido su velocidad, y, acá lo llevamos, para el fondo del mar, la idea es, esa, no, trabajar en equipo, hacer buen daño, y, que resulte, efectiva, la batalla, o la ayuda, que uno hace, acá estaba indeciso, la verdad, que había, un, no recuerdo, si era, un belfast, creo que era un belfast, yo lancé, los torpedos, porque, más que nada, para el Neisenau, y, entremedio, aparece, el belfast, de entre el humo, y, se comen, mis torpedos, toma, jajaja, ah, no, un Fuji, un Fuji, Fiji, perdón, Fiji, Fiji, es el otro destructor, bueno, Neisenau, para la marcha, y empieza a girar, así que, no sirvió, la estrategia, bien, ahí voy a ir, contra el Neisenau, vamos capturando, una vez que me, espotea, yo voy a alargar humo, así que, ahí estamos, miro que está, concentrado para el otro lado, ya a mi compañero le tiraron torpedos, y me voy a dedicar a hacer plata, o puntaje, cagaste, acuete, los tiré, pero bueno, ahí mi compañero se lo llevo al todo con los torpedos, y ya estamos, había quedado un Nagato, que debo decir que, han sido de muy buena ayuda los Nagatos, han tenido muy buena aceptación, y han servido, para estas Rankings, hasta ahora, en el momento, bueno, acá quedé en 17, pero ahora estoy en 15, 37.584 de daño, no es mucho, pero quedé en segundo lugar, me gano una medallita, acá podemos ver el daño, al Fidget, 19.000 de una, 1.300 al Mahan, y lo hundí, o sea, le quedaba poquito, al Nisenau, 16.000, y los créditos, 129.850, bueno, esto ha sido todo, una parte de las Ranked, ya les voy a estar mostrando, un poco más, de las Ranked, apenas tenga, editados, los siguientes videos, si les gustó el video, como digo siempre, le dan like, lo comparten, lo ponen como favorito, y como digo siempre, nos vemos, en la alta mar, chau chau. ¡Gracias!